¡Ey! ¿Qué pedo papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavid en un nuevo gameplay. Efectivamente papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de lo que es Brawlhalla. Efectivamente papayines, y pues bueno, la verdad es que es un juego que se me ha vuelto un poquito adictivo a partir del día de ayer. Porque el día de ayer, bueno, estaba yo pensando, dije, bueno, ¿qué subiré ahora al canal? ¿No? Bueno, ¿qué nos toca? ¿Qué hace el rato que no subimos? Ok, y me acordé de lo que es el juego de Brawlhalla, y pues bueno, recuerden que este tipo de juego lo pueden descargar en Free2Play y en lo que es en la página de Steam. Es totalmente gratis, no necesitas pagar ni nada. Entonces, pues bueno, ayer me puse a jugar lo que era este tipo de videojuego, y dije, bueno, ¿por qué algunos traen no modificado lo que son sus muñecos y por qué yo no puedo? Entonces bueno, hasta el momento no lo he descubierto. Hasta el momento no lo he descubierto, pero bueno, he visto que algunos juegan en modo de Ranked, que en este caso es el modo que tenemos aquí. Que es este modo de Ranked, que es uno contra uno. Entonces bueno, conforme vayas ganando lo que son batallas, pues obviamente vas subiendo de nivel, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de ayer me dediqué a jugar lo que era un poquito. La verdad es que sí está un poquito complicado lo que es en el Ranked. Te encuentras cada güey que dices, no mames, este güey la rifa bien cabrón. Y hay otros que de plano dices, bueno, se parecen al Chavit que apenas están empezando. Pero bueno, papayines, vamos a ver qué pedo, qué tal nos va lo que es el día de hoy aquí en lo que es el Ranked uno contra uno. Y de hecho, como pueden ver, podemos jugar dos contra dos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estoy pensando, estoy pensando más adelante ver cómo hacerle, obviamente ver cómo hacerle, este, para poder jugar con alguno de ustedes en dos contra dos. Me explico, ustedes aquí que hagan equipo, alguno de ustedes de mis suscriptores que hagan equipo conmigo. Para que de esa forma podamos competir en lo que es en el Ranked de dos por dos. Bueno, en este caso de dos contra dos, ¿de acuerdo? Perdón, así es de que, pues bueno, papayines, esperen más noticias sobre esto. Mientras, vamos a echarnos lo que es un juego de uno contra uno. Y dice aquí, John Ranked Game, ok, Join Witch Game. Esto todavía no lo entiendo muy bien, no sé qué significa realmente. Así es de que... Ay, cabrón. Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy. Vamos a escoger a lo que es aquí, lo que es el Asturi. Que la verdad, bueno, me he estado un poquito acostumbrando con lo que es este pequeño felino. La verdad es que apenas llevo 7 victorias. Soy un maldito bronce. Efectivamente, papayines, soy bronce. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí está un poquito complicado. Llevo 7 wins, bueno, 7, obviamente 7 ganados. Pero bueno, la verdad es que, o sea, como... Está complicado como no tiene ni idea, papayines. La verdad es que está cabrón el pedo, está cabrón el pedo. Pero bueno, recuerden que, bueno, posteriormente siempre les andan cambiando lo que son los personajes. Ahora me tocaron, ya sea bien este y lo que es este. Últimamente he estado jugando ya sea bien con lo que es Lord Brax. O ya sea bien con lo que es Asturi. Exactamente, papayines. Y bueno, la verdad es que con los dos está un poquito fácil. Este porque tiene lo que es una lanza que tiene, bueno, obviamente al momento de soltar lo que es el golpe. Tiene un alcance mucho mejor. Mucho mejor, perdón. En cambio de lo que es el Asturi, nada más es una espada y lo que son algunas garras. Que tienen lo que es el ataque un poquito, este... ¿Cómo se llama? Tienen el ataque un poquito débil. Bueno, no débil, sino corto más bien. Esa es la palabra. Tienen un ataque corto que tendría que ser prácticamente ataques a corta distancia. Pero bueno, vamos a ver cuántas partidas nos aventamos. Primero nos vamos a aventar lo que es este... Nos vamos a aventar lo que es aquí con Asturi. Precisamente, y bueno, pues aquí como pueden ver, bueno, no sé aquí que tenga que ver esto. Igual que aquí tampoco no sé que tenga que ver lo que es la espada, igual que lo que es la cara. Pero aquí le podemos cambiar lo que es el color. Yo la verdad... Yo la verdad siempre trato de jugar con lo que es el color original. Asturi. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Espero que no nos vaya muy bien. Ahí viene... Recuerden que eso nada más es una pantallita de prueba y tenemos que jugar contra esto que no es una máquina, no es un boot. Es una persona real con la que voy a pelear. Papayín, así de que... Pues bueno, vamos a ver qué pedo, qué tal nos va. Y bueno, vamos a comenzar y... ¡Toma! ¿Qué dijiste, no? ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Oh, my fucking fuck! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Este güey la rifa bien cabrón. ¡Uy! No me puedo desafanar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo de la chingada! Ya párale, ¿no, perro? ¡Ah! Eso es a lo que me refiero, papayín. Es que tiene lo que es el... Tiene lo que es el ataque muy corto. Miren, ¿ya ven? A eso me refiero. ¡No, güey! ¡Es en serio, cabrón! ¡Ah! Ok, perfecto. Déjame en paz. Déjame agarrar un arma. Es que de verdad, papayín, es que no tienen idea. No tienen idea del... Hay unos güeyes que de plano la rifan bien cabrón. Hay unos güeyes que de plano la rifan bien cabrón. Miren, 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 miren. ¡Órale! Hay unos que sí la rifan bien cabrón y la neta sí está medio complicado el... ¡Uf! Uy, pensé que ya me había lanzado. No, ya vale madre. ¡Uy, sí logré llegar! ¡Uy, sí logré llegar! ¡Hija de la mierda! ¡Mira! ¡No lo puedo creer, papayines! ¡No lo puedo creer! ¡De verdad! ¡Es que de verdad no se imaginan! ¡Ah! ¡Qué la chingada, compadre! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean! ¡No le doy, no le doy, no le doy! ¡Y ya sí me da bien cabrón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Órale, perra! ¡No voy a sin querer esa palabra! ¡La verdad voy a sin querer, papayines! ¡Es que de verdad, mire! ¡No le doy, no le doy! ¡Órale! ¡Desgraciada! ¡Órale, órale, órale! ¡Uh, vean, vean, vean! ¡Cómo no le doy! ¡Uy! ¡No, man! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ah! Bueno, papayines, pues ahí están viendo cómo así está un poquito complicado lo que es el pedo y luego en el chat, bueno, si te andan ahí, te andan hasta diciendo que eres un noob y que no sé qué, así de que, bueno, vamos a ponerle ahí nice. La neta, ¿no? Hay que ser, hay que, hay que ser, este... Hay que ser honrados, hay que ser humildes y reconocer que, pues la neta, la verdad es que la morrella rifaba, ¿no? Bueno, el jugador, el jugador vaya, ¿no? La verdad es que sí rifaba, así de que, pues bueno, ahí como pudieron ver, papayines, cada vez que tú pierdes te van quitando lo que es una rayita dorada. Entonces, este... Pues bueno, miren, ahí como pueden ver, aquí, en lo que es en... abajo de donde está el casco, nada más tengo lo que son, este... esas barritas doradas, que la verdad, bueno, obviamente conforme vas ganando van subiendo, van subiendo y van subiendo. Entonces, la verdad es que está muy, muy cabrón en lo que es el juego, de repente sí se ponen contra güeyes que... Contra güeyes que sí dices, güey, qué pedo, no mames, güey, si la rifan bien cabrón. Y, pues bueno, o sea, digo, hay veces que también dices, guau, qué pedo, ¿no? Hay unos güeyes que de plano no rifan y te lo chingas en... te lo chingas de volada. Pero bueno, vamos a ver qué pedo en nuestra nueva batalla, vamos a ver qué tal nos va lo que es nuestra nueva batalla y... Miren, aquí como podemos ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Quita, quita. ¡Uy, uy, uy! Miren, esa es la que les digo. Esta arma es la que les digo, papayines. Esta arma es la que les digo porque como pueden ver, el golpe es más, este... O sea, tiene más alcance lo que es el golpe. ¡Ah, qué pedo, güey! Si me esquivé. ¡No mames! ¡Uh, uh, uh, uh! Papayile. ¡Sí, la! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ah, ya estuvo, perro! ¡Vean! ¡Ah! ¡Ah, ya estuvo, perro! ¡No, no, no mames! ¡Órale, perro, órale! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo, hijo de su pinche madre! ¡No, ya estuvo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡No mames! ¡Me alcanzó a dar con su chingadera esa! ¡Qué mal pedo! ¡Y estas pistolitas, la neta, no están chidas, papayines! ¡La neta, no están chidas! ¡Ay, no mames! ¡Ese es neta, güey! ¡Y si de Dios madre no se va ese cabrón! ¡No mames! ¡Si regresas son chingaderas, güey! ¡Qué pedo! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, vean qué pedo, eh! ¡No, nada más no se va el hijo de su pinche madre! ¡Ah! 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 ¡Qué la chingada, perro! ¡Órale, ya, güey! ¡No mames! ¡Ya estuvo! Lo peor de todo, papayines, es de que me dejó en rojo Me dejó en rojo el hijo de su pinche madre Entonces, ahorita va a estar más complicado Ahorita va a estar más complicado darle en su pinche madre Porque el güey, miren, nada más se la pasa ahí como que cagándome ¡Uy, uy, 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 uy! No puede ser, miren, nada más me va a mandar, me va a arrojar un pinche madrazo Y me va a mandar a la chingada ¡No mames, no mames! ¡Órale, perro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena, cabrón, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡No mames! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Órale, perro! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Vean, vean la chingadera! Yo he hecho eso y no los mando a volar, o sea, qué pedo ¡Sáquese a la chingada, perro! ¡Ah, qué pedo! ¡No mames! ¡No le doy, hijo de su pinche madre! ¡Vean, no mames, vean cómo se salva! ¡Vean cómo se salva! ¡Vean, vean, vean, vean! De por sí estoy bien pinche rejuey para el juego todavía y no le doy ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya no mames, cabrón! ¡Vean, vean! El peor de que, o sea, lo peor de todo es que no se va el hijo de su pinche madre ¡Tómala, perro! ¡Vamos uno a uno y yo estoy en barra amarilla, papayines! Estoy en barra amarilla y Willy lo podemos a... Todavía puedo ganar, todavía puedo ganar Todavía puedo ganar contra este hijo de su pinche madre ¡Déjese venir, puto! ¡Déjese venir, hijo de su pinche madre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Agui, uy, uy, uy! Ok, aplicamos, 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 aplicamos ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 perro! ¿Es en serio, cabrón? ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Órale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto está cerca, está cerca, está cerca, papayines! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, huevo, 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 huevo! ¡No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡No! Díganme si no son chingaderas, papayines. ¿Cuántas veces yo le di y no le pasó nada? La verdad es que a mí la maldición en los juegos me persigue, papayines. La verdad, la maldición en los juegos me persigue. Pero bueno, en fin. ¿Eh? ¿Spammer? Ah, ok, vamos a ponerle noob. Ok, papayines, bueno, pues espero que te haya gustado lo que es este pequeño gameplay. Y si te gustó, pues bueno, regálame lo que es un like en este canal. ¡Pesa mucho! Y pues bueno, papayín, bueno, si es la primera vez que ves lo que es mis gameplays y estás aquí de visita, pues primero, ya antes que nada, te mando lo que es un súper saludo y muchas gracias por estar aquí en lo que es en mi canal. Así es de que, pues bueno, si no te has suscrito, pues ¿qué esperas, papayín, que no te suscribes? Estaría, mira, súper orgasmeado de emoción, papayín. Así es de que si lo compartes, bueno, el compartirlo es un plus que a mí en lo personal me hace muy feliz. Así es de que, pues bueno, papayines, yo soy el Xavid. Nos vemos en la siguiente conexión de Xavid Games. Cuídense mucho, les mando un súper besote, un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. No, 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 ahí estamos, venimos. Ok, 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 cuidado, cuidado. No, 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 no. No, pero qué carajo. Oh.